A veces le pierdo el sentido a la vida Puedo ver la muerte aunque esté con vida No me importa que me ladren o hagan ruido Solo ladranme a mí, nunca me han mordido A veces pienso así, te acuerdas de mí La luna es un espejo y se refleja en mí Mírala cuando no te acuerdes de mí Porque a veces yo no entiendo esta vida Y me rayo y solo veo una salida Y recuerdo que a mí todo se me olvida Y recuerdo lo bonita que es la vida Me dijiste lo que sea, no lo dudes Llámame si necesitas que te ayude Mami ahora necesito que me ayudes Necesito que vengas y me desnudes Sentir tu calor y probar el sabor De la muerte en tus labios cuando los muerto yo Se necesita valor pa' estar contigo mi amor Estoy luchando por lo nuestro como un boxeador Yo me muero por ti, esto nunca lo dudes Me estoy ahogando dentro de tus ojos azules Y aunque me vea reír Yo no sé qué me ocurre La vida es divertida Pero a veces me aburre A veces le pierdo el sentido a la vida Puedo ver la muerte aunque esté con vida No me importa que me ladre, no hagan ruido Solo ladran, mami, nunca me han mordido A veces pienso si te acuerdas de mí La luna es un espejo y se refleja en mí Mírala cuando no te acuerdes de mí Mírala cuando no te acuerdes de mí A veces le pierdo el sentido a la vida Puedo ver la muerte aunque esté con vida No me importa que me ladre, no hagan ruido Solo ladran, mami, nunca me han mordido A veces pienso si te acuerdas de mí La luna es un espejo y se refleja en mí Mírala cuando no te acuerdes de mí Mírala cuando no te acuerdas de mí La luna es un espejo y se refleja en mí Gracias.